Al menos tres presos políticos fueron liberados por las autoridades penitenciarias, informaron abogados defensores. Son los dos que están confirmados. Ellos aducen de que había dos compañeros más de ellos, presos políticos, que también venían dentro de la buceta, pero que no los conocían. Pero no era gran cantidad a los cuales se referían a las liberaciones. Eran más presos políticos. Venían varias bucetas según lo que expresó uno de ellos y en las bucetas todos eran presos comunes. John Arqui Martínez explica que aún con estas excarcelaciones se continuará demandando la liberación total de las personas detenidas en el contexto de las protestas cívicas de 2018. Sí, estamos sorprendidos por la liberación, aunque sean dos, tres o cinco los liberados, son cinco personas menos torturadas, pero vamos a seguir exigiendo la liberación de todos. Cabe destacar este marco de que en el caso de Francisco Hernández Morales nosotros ya teníamos la orden de libertad, él ya había cumplido con su condena, y pues nosotros estábamos, todo el tiempo hicimos los trámites pertinentes para lograr su liberación. Esto no significa la liberación de ellos, no significa que vamos a dejar sin exigir la liberación de los más de ochenta y pico de presos políticos que todavía quedan dentro del sistema penitenciario nacional. Marcos Medina, Noticias 12.